En lo que hasta hace unos meses había sido un basurero y tiradero de cascajo en la delegación Azcapotzalco, hoy toma forma el faro poniente Xochicali. Localizado a unos pasos del metro Rosario, esta escuela comunitaria de artes y oficios busca a través de la cultura generar cohesión social, identidad y ayudar a disminuir la inseguridad y violencia en la zona. Este faro tiene un principio como objetivo que es estar aquí en la zona norponiente de la Ciudad de México, en la unidad del Rosario, ya que es una de las más grandes de Latinoamérica, de las más conflictuadas y el proyecto es precisamente para equilibrar la forma de vida, darles una esperanza de vida, otra forma de vida a través de la cultura. Retomamos la identidad y pues vamos a hablar de valores, principalmente en estos talleres y las disciplinas que hay ancestrales, lo que es la danza, nos va a hablar pues el contacto con el universo, el juego de pelota, con todo nuestro entorno, el respeto, el respeto a nuestro padre, a nuestra madre, el padre el sol, la madre tierra. Nuestra cultura resistió 500 años de olvido. Los mexicanos ya se olvidaron que somos una gran cultura, una civilización avanzada. Nosotros lo que pretendemos es que esto sea un centro de la mexicanidad, que todos los grupos indígenas pudieran venir aquí a compartir sus conocimientos. Por ejemplo, tratamiento del agua, medicina herbolaria, o sea, todas esas cosas que nosotros pretendemos enseñar aquí. Bajo la consigna de retomar la raíz, Xochicali cuenta con un diseño arquitectónico basado en el códice Historia Tolteca-Chichimeca, donde se ubica el Chicomostoc, el lugar de las Siete Cuevas, lugar de origen de los pueblos tepanecas, xochimilcas, chalcas, acolguas, tlahuicas, tlaxcaltecas y mexicas. Además es el sitio que alberga la única cancha de juego de pelota en la Ciudad de México. La cultura mexicana o precoautémica no tenía este espacio. Hace 500 años no se había retomado un espacio como tal, que retomara las disciplinas tanto educativas como religiosas, culturales y Xochicali es lo que ofrece. Sin embargo en México, en toda Latinoamérica, nos hemos, a partir de esta invasión que sufrimos por parte de los españoles, todo nuestro conocimiento quedó encriptado, quedó oculto. Lo que nosotros pretendemos es que salga a la luz, porque estamos convencidos de que si todos los mexicanos tenemos nuevamente el conocimiento que teníamos en el México antiguo, podemos enfrentar con mayor éxito este presente. La cultura tiene que ver muchísimo, mucho, creo que es el puente de cómo estamos en nuestra actualidad, cómo estamos en nuestra historia, estamos reflejando toda esa parte. Y aunque aún continúan los trabajos de construcción, Xochicali ya puso en marcha sus primeros talleres como son danza, arte de pelea Xilam, movimientos energéticos y juego de pelota, aunque también se podrán encontrar actividades como herbolaria, náhuatl básico, entre otros. Yo invito a toda la gente, a todos los niños, a todos los jóvenes, a la gente que esté interesada en encontrar sus raíces, en encontrarse a sí mismos de nuevo, en expander el conocimiento con la finalidad de elevar su espíritu y sus ampliaciones existenciales florezcan más allá de lo que creen que pueda florecer. Es un sueño hecho realidad y creo que es una inspiración también para que la gente siga pues soñando.